¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro. Después la cubro con tierra y la riego con tierra y... Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta. ¿También el árbol de manzanas? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo, abuelo! Yo quiero plantar una semilla. ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? ¡Sí, por favor! Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas. Primero, haz un pequeño agujero. ¡Bú! Después pongo la semilla... ...y la cubro con tierra. ¿Quieres que la riegue por ti? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, abuelo! Abuelo, ¿podemos plantar algo más? ¡Sí! Ahora es George quien tiene que elegir... ...y la semilla que tiene que elegir. ¡Sí! ¡Tú elige, George! George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? ¡No! ¿Qué quieres plantar entonces? ¡Yo! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenuo, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Gracias!